Buenos días a todos. Dios les bendiga. Les habla su pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe, dándole la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. En esta mañana quiero compartir cómo dar mucho fruto. Y para eso quiero que me acompañe a la palabra de Dios en Juan capítulo 2, perdón, capítulo 15, verso 2 al 5, dice la palabra del Señor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, si tampoco vosotros, si no permaneceis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Una vez que cortamos una rama de la planta, se seca y muere. No puede subsistir sola, mucho menos podrá llevar fruto. Todos los elementos que necesita la rama para dar fruto los tiene la vid. No puede almacenarlos para usarlos después. Mucho menos puede subsistir independientemente de la vida. Así somos nosotros. Debemos depender de Dios en todo momento. Si usted se corta parte, alguna parte de su cuerpo, usted se dará cuenta que esa parte se va a morir. Tiene inclusive solamente obstaculizando la sangre en un dedo, en una mano, esa parte se muere si no le llega la sangre. De la misma manera en cuanto a lo espiritual, si nosotros no estamos conectados de Dios, igual va a pasar. No vamos a poder disfrutar de las cosas de él, ni dar fruto porque tenemos que estar pegados de él. Por esto, en este pasaje dice claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Y hay mucha gente que está separada de Dios, pero tiene éxito, fama, dinero, riquezas, poder. ¿Qué significa entonces nada? Porque esta gente está haciendo algo bueno. Ese nada es con sentido eterno, divino, del reino de los cielos. ¿Qué significa permanecer en él? La rama tiene una relación continua con la planta. No se encuentra con la vid una vez por día o dos veces por semana. Se nutre de la vid todo el tiempo. Es vivir en la presencia de Dios todo el día. No significa orando, leyendo la palabra o en la iglesia todo el día. No se trata de esto. No podemos estar todo el día orando, todo el día leyendo la palabra o todo el día metido en un edificio llamado iglesia. Ese no es lo que el Señor. El Señor nos da unas claves. En Juan 15, 7 dice, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí tenemos una clave. Para permanecer en él, se trata de obedecer, honrar la palabra. No es solo buscarlo. Es prestar atención a lo que Dios quiere decirnos y honrar su palabra. Juan 15, 10 dice, Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí nos da otra, esa misma clave acerca de obedecer. Si yo obedezco, dice que el Señor guardaba los mandamientos de su Padre y permanecía en su amor. De la misma manera nosotros si queremos permanecer en él. Hay actividades religiosas, congresos, encuentros, retiros, reuniones de oración, reuniones de intercesión, reuniones de enseñanza, seminarios de diferentes temas, todo esto, tiempos de alabanza y de adoración. Todo esto es maravilloso. Son actividades religiosas que nos ayudan mucho en nuestro desarrollo espiritual y en nuestro conocimiento de Dios. Pero esto no tiene ningún sentido si no hay obediencia. No, escuche esto, lo más importante no es enfocarse en esas actividades religiosas. No estoy en contra de eso porque soy pastor y nuestro trabajo es venir y congregar en la iglesia y llevar la palabra y hacer algunas de estas actividades. Pero este es el complemento. No puedes estar pegado de Dios solamente viniendo el domingo a la iglesia o si en tiempos normales veníamos más veces y nos reuníamos en la iglesia. Nos ayuda, es una herramienta, pero no ese es el enfoque del Señor. No está en buscarlo todo el tiempo, sino más bien que Él esté dirigiendo nuestras vidas. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Quiero que comprendamos algo en esta mañana. ¿De qué sirve que cantemos, alabemos al Señor por una, dos, póngale tres horas de alabanza? Pero cuando terminamos, salimos a la calle y desobedecemos a Dios en las cosas más simples y pequeñas, como maltratar a nuestro prójimo, como decir mentiras, como engañar a los demás. Entonces, ¿de qué sirve esas horas de cantando? Por eso es que se trata de permanecer en el Señor. Y esa alabanza, esas tres horas de alabanza tienen sentido cuando hay una vida de obediencia atrás de esas canciones. Tiene sentido cuando venimos a la iglesia, cuando nos sentamos a escuchar a un ministro, a un pastor, a un predicador, la palabra y tomamos nota de todo lo que se dijo. Pero dice la Biblia que debemos de ser oidores de la palabra y hacedores de ella. De nada sirve venir a la iglesia. De nada sirve que usted me escuche en esta mañana, en esta cápsula. Y cuando apague su dispositivo, usted vaya y desobedezca al Señor en las cosas más mínimas. No se trata de perfección, pero sí se trata de tratar. O sea, usted y yo somos imperfectos. Y voy a hablarle para que me entienda. Con las parejas de casados. Somos imperfectos. Pero si amamos a nuestra pareja, trataremos lo más que podamos, dentro de nuestras imperfecciones, de cuidarla, honrarla y serle fiel. De la misma manera con el Señor. Yo no soy perfecto, pero tenemos que tratar de honrarlo, de cuidar esa relación, de serle fiel. Y de eso se trata nuestra vida cristiana. De manera que tiene sentido orar, leer la Biblia, congregarse. Todas estas actividades religiosas tienen sentido y valor. ¿Quién le da el valor y el sentido a estas actividades? Tu vida atrás de estas acciones. Si solamente tienes actividades religiosas, pero tu vida no va de acuerdo a lo que, a esas actividades religiosas, estás separado de Dios. Ahora, si tus actividades religiosas están conectadas con una vida honrando al Señor, obedeciendo a Dios, honrando su palabra, amando y respetando a tu prójimo, entonces las actividades religiosas tienen valor. Cuando cantamos y adoramos a Dios, esa canción al Señor lo que le llega no es la entonación de nosotros. No es si entonamos o no entonamos. No es si es que cantamos bonito o feo. Es la vida que está cantando. Claro, nosotros tratamos en la iglesia de cantar lo mejor posible, poner a cantar a las personas que mejor lo hacen, maravilloso. Pero lo que tiene sentido para Dios no es la entonación, no es el tono, no son los músicos. Lo que le importa al Señor es que la vida que está cantando, su vida respalda esa canción. Esa canción es una verdadera adoración cuando es una persona que obedece y honra a Dios. Nosotros podemos contratar el grupo de música que le toca a Luis Miguel, que le toca a un famoso. Ellos pueden venir a nuestra iglesia. Si tenemos dinero, podemos contratarlos. Y podemos contratar un famoso para que cante las canciones cristianas. Y sonará perfecto, sonará maravilloso. Posiblemente atraigamos personas a nuestra iglesia porque tenemos un equipo, un grupo profesional de músicos y un grupo profesional de cantantes. Pero la pregunta es, ¿esa música le agradará a Dios? ¿Esa música será agradable para Dios? Si esas personas solamente tocan por el dinero, si cuando salen de aquí llevan una vida sin Dios, eso no tiene valor para el Señor. Será un entretenimiento para la iglesia. Y bueno, algunas personas que de verdad lo hacen con su corazón, pues lo harán de corazón y esa alabanza llegará al cielo. Pero la alabanza de una persona que está vacía, que está desconectada, que no le interesa a Dios, que no ama a Dios ni a su prójimo, eso no pasa del techo del lugar donde se está cantando. Muchos famosos cantaron canciones religiosas. Muchos famosos han cantado, han hecho álbumes religiosos. La pregunta es, ¿eso era adoración o eran solo canciones religiosas? ¿Eres solo un religioso o eres un adorador? Por eso dice la Biblia que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que hay muchos adoradores que no son verdaderos. ¿Por qué? Porque aunque canten bien, posiblemente su vida no está de acuerdo a lo que el Señor desea para ellos. En esta mañana les habló su pastor Luis Felipe Jaramillo, trayendo esta cápsula de fe y de reflexión, pidiéndole a Dios que nuestras vidas, nuestras actividades religiosas estén respaldadas por una vida que honra al Señor. Que Dios les bendiga a todos. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!